Linda Madrecita Me estás escuchando, fecha 10 de mayo, día de las madres, yo te estoy cantando Cuando tú te fuiste, me quedé llorando, que será la muerte, me quedé pensando Si un día yo te viera, que feliz sería, verde nuevamente, para acariciarla, a mi madre mía No pude llevarles flores al panteón, yo tenía cinco años, cuando ella murió Pero la recuerdo, con mucha tristeza, traigo el almerida, pobre de mi vida, ya se terminó Si Dios me dio el don, de cantarle a las mujeres, que es lo más hermoso, el más bonito de este mundo Yo te canto Madrecita, en tu simulcro, pero con un amor, un amor muy profundo Mi querido amigo, tienes a tu mano, nunca la abandones, nunca le reclames Ella dio la vida, para que viviera, dio su corazón, con su gran dolor, para que nacieras Yo ya me despido, con mi sufrimiento, su cara bonita, siempre la recuerdo Le llevo unas flores, para el cementerio, linda Madrecita, yo sé que mi Dios, te tiene en el cielo Linda Madrecita, me diste la vida, me diste consuelo